Voy a hacer mi keto hot chocolate preferido con whipped cream, así que no te vayas. Bueno, les voy a enseñar, porque está llegando el otoño, mi receta de mi keto hot chocolate. Y yo lo hago con half and half. El half and half lo mezclo con agua. Uso extracto de vainilla, ¿cómo se llama esto? Pumpkin pie spice, cocoa, un poquito de swerve o monk fruit y whipped cream. Y lo primero que yo hago es calentar el agua con el half and half. Así que tengo bastante agua en esta taza y voy a rellenar el otro con half and half. Si quiero más, le echo más agua, no le echo mucho. Acabo de darme cuenta de que hice esto a ojo y no le dije la medida. Se pudiera decir que un cuarto taza de half and half y lo de más agua. Esto realmente es a gusto, mientras menos half and half, menos calorías. Mientras más half and half, más calorías. Así que si yo quiero más hot chocolate, más agua le echo. Ok, ya la leche está caliente. Y tú sabes, para hacer esto bien profesional, voy a mirar. Batirla, para que parezca que fui a, no sé, algún sitio, ¿verdad? Cuando a veces uno se los puede hacer hasta más rico uno mismo. Entonces ya la leche está batida. Entonces lo primero que le voy a echar es un poquito de cocoa. Yo uso este cocoa unsweetened. ¿Cuánto uso? Aproximadamente una cuchilla. Y ahí se rellena. Aproximadamente una cucharadita. A mí no me gusta muy chocolatoso. Mi esposo le encanta bien chocolatoso. Y comienzo a meñar eso. Mira cómo se va viendo. Entonces le echo una tapita o media. Dependiendo. Ah, pues esto no es con tapita. Esto es a gusto. Tú no le tienes que echar el extracto de nada. Si tú no te gustas. Entonces, cuando yo pueda abrir esto, yo les voy a mostrar. Con esta es la cara que yo hago para abrir cosas, dice mi esposo. Bueno, exacto. Le echo una tapita. Ah, pues mira, perfecto. Una tapita. Porque a mí sí me gusta que sepa vainilla. ¿Quién diría un hot chocolate que sepa vainilla? ¿Quién me entiende? Entonces, le echo azúcar a gusto también. Y este es el paso en el cual yo añadí el pumpkin pie spice en polvo. Y este whipped cream. Usted le puede añadir canela si gusta. Y no tiene que añadirle whipped cream si no quiere. ¿Cócolet? Miren. Miren. Ahí. Acaba mi hijo de la vainilla. Esto es un hot chocolate con pumpkin spice. Y miren. Buen provecho. Aquí ya está haciendo frito, así que me lo voy a disfrutar. Y mientras estoy haciendo este video, mira. Tengo un perro en la falda. Aquel hablándome también. Y nada. Buen provecho. Sabe súper rico. Es súper comforting. Me encanta el saborcito de calabaza encima. Cuando yo bajé las 100 libras. La primera vez yo me hacía mucho, mucho, mucho esta bebida. Mucho, sobre todo de noche. Cuando me daban estos cravings. Ahora, si usted está haciendo ayunos intermitentes. 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 Esto usted no lo puede asumir. Desde ahora se lo digo. Así que es nada. Pero para por el día. Para un compartir con los amigos. Es excelente. Bye. Dios les bendiga. Bye.